Y nosotros ahora estamos haciendo este trayecto como lo hacía, digamos, el padre de él y mi viejo y que iban a Don Torcuató a trabajar en el mural de Siqueiros. ¿Se imaginan cuando vi eso? Lo hizo Siqueiros. ¿Por qué no se vuelve al arte mayor? Ustedes pueden tener más posibilidad de trabajar en los muros que nosotros. Ustedes están haciendo sus ciudades. Y en la cocina había una escalera por la cual uno bajaba hasta que abría la puertita que permitía la entrada al mural. Ustedes están haciendo sus ciudades. Entramos al mural la primera vez con el propietario. Él nos dijo, ¿ven esto? Lo quiero sacar de acá. Y le dijimos, mira, sacar esto es realmente complicado. Yo no pregunté si es complicado. Yo pregunté si se puede o no se puede. No. 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 Gracias por ver el video.